Hola a todos otra vez Aquí estamos con un pequeño microvídeo En forma de anuncio Porque vemos que nos preguntáis mucho Que que pasa con el Resident 7 Que ya ha salido Ya ha salido a la venta Y dice esto no suben vídeos del Resident 7 Se ponen a hablar de los Micro Machines en su infancia Y no ponen nada del Resident 7 Y yo quiero que me digan que pasa con el Resident 7 Para ver si comprarme o no Pues como podéis ver El juego no está aquí Después de mucho pensarlo he decidido no comprarlo De salida Es el primer Resident en 20 años Que no quiero comprar de salida Cuidado eso no quiere decir Ni que no lo vaya a jugar Ni nada de eso no os preocupéis Ya nos buscaremos la forma de jugarlo Ya sea Comprando de segunda mano O alquilado o cualquier cosa de estas Pero Yo no me siento partícipe De esto que ha hecho Capcom Y no me veo No me sentiría yo bien Pagándole a Capcom por este juego Es decir Comprando este juego Si lo compro de segunda mano Pues el dinero va a la tienda De lo que sea O si me lo alquilo Lo que sea y tal Pero No quiero darle a Capcom dinero Por este juego Aparte de que Por lo que se ve Por lo que ya se está diciendo Medio juego Casi medio juego Son DLCs Capítulos extras Y modos adicionales Que encima luego habrá que pagar aparte Entonces Pues ya me dolió bastante Tener que pagarles Por el El Umbrera Corps Y esta vez no Voy a esperarme A buscarlo Por otras vías Y entonces se jugará Y cuando lo juegue Como he dicho muchas veces Entonces hablaré de él Hasta que no lo juegue Ahora podría contar Tirarme aquí Hora y pico Hablando de lo que se cuenta por ahí De lo que se rumorea De unos dicen esto Otros dicen aquello Uno se tira los trastos a la cabeza Otros dicen que no Otros dicen que es el de su infancia Otros dicen que es igual que el uno No Y otros dicen que Es la leche Otros Te 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 dicen por un lado La misma persona En el mismo O incluso en análisis De De medios grandes Te dicen No es que era necesario el cambio Porque hay que probar cosas nuevas Y luego te dicen que es un regreso a los orígenes Entonces ¿En qué quedamos? Yo sé que se están volviendo locos a todos Porque yo soy el primero que me están volviendo loco Pero yo no me voy a poner a hablar de un juego Que no he jugado Entonces ya digo Os podía contar muchas cosas Incluso Me he dado por rendido Y me he spoileado Las partes de la trama Que tienen que ver Con lo que podía ser la saga Para ver si Hay desastre o no Parece que de momento no Veremos a ver Pero ya digo Cuando lo juegue Ya haremos vídeo No sabemos cuándo será Lo mismo es en una semana Lo mismo es en seis meses No lo sabemos Pero así están las cosas Así que nada Paciencia si queréis verlo Y Bueno Yo las noticias que vaya saliendo por ahí O lo que me vaya encontrando Lo voy poniendo en el Twitter Pero ya digo que sobre el juego No Yo me hueco de lo que va diciendo La gente por ahí O de lo que me cuenta La gente que ya ha jugado Ya lo ha visto Pero yo Mío Yo decir yo algo sobre el juego Hasta que no lo juegue Nada Pues eso Que nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!